La Comisión de Ferias, Exposiciones y Eventos de Michoacán busca que para los dos años siguientes que le resta a la administración actual, cada municipio michoacano tenga su propia feria y que la Expoferia Michoacana sea autosustentable, dijo el director general de la COFEM, Juan Manuel Navarro Romero. Trataremos, como te repito, que en el 2015 terminemos en la administración del licenciado Fausto Vallejo apoyando a los 113 municipios al menos con alguna feria y sobre todo que en el 2015 sigue siendo el compromiso de que por primera vez después de 56 años la feria en Michoacán sea autosustentable. Todas las ferias en el estado, incluida la Expoferia Michoacán, le otorgan al estado más de 800 millones de pesos. En estas ciento y tantas ferias, pues detonan más de 800 millones de pesos al estado la derrama que dejan estas ferias, independientemente de la feria del estado de Michoacán que es una feria en la cual detona una cantidad muy importante, yo calculo alrededor de los 300, 400 millones de pesos en la realización. El presupuesto para este año fue de 11 millones comparado al primer año donde se contó con un recurso de 25 millones y se espera más para el 2014. La Comisión de Ferias, Exposiciones y Eventos de Michoacán calificó como un buen año 2013 y adelantan que para el año que viene la Expoferia Michoacán 2014 tendrá mejores sorpresas. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez.